Salud aquí comemos al ratito mango, porque señorita no nos va a dar ay vosotros mejor ya vamos a comer y ya no nos va a dar los marañones no terminaron, vieras de aquí como había los marañones es para que los marañones como se raspan la garganta ya los probaste? ya los probaste en el ratito eso tiene chutes y si uno se para en eso con chutes se le salta la canilla a uno quien esta ahi con tu mano? una panilla cueva ah es doña juana bueno, bueno ok vamos a ver que te hace de bueno tu mamá mi amor ya trajiste la canilla ya, ya vino mira que te traje ay que rico ay y bien bien macizos estos son mango, mexicanos verdad? de coche creo que son de coche no 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 y no pero pasar pero vieras como me contestas a veces a veces como que miro como que se me va a ir encima no sé bien agresivo cierto chap este porque no me has dicho porque hasta ahorita porque hoy fue más peor pero porque conmigo se muestra bien pero creo que vamos a dejar la comida a un lado porque conmigo conmigo no es así como sólo contigo entonces no yo sólo le digo que me apoye que me ayude cuando a veces estoy haciendo algo nena venía ayudarme y yo por más que le hablo con palabras dulces no quiere mucho me desobedece 7 hombre ay dios mío, que patojito, hombre con un poco esta basura ah, pues sí, este es cierto, ese chef no es mentira, está haciendo papi no es mentira, está haciendo mamá como va a mentir la mamá, vení para acá ¿y por qué te estás portando mal con tu mamá? no estoy portando mal, es mentira, yo no estoy diciendo nada entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿a él o a ti? no verás que doña Juanita lo estaba aconsejando también y más bien, cállese usted no me diga nada, no me manda, decía, fíjate ah, quédate la boca, usted mira la cara ¿por qué estás actuando así? esto es malísimo lo que estás haciendo yo, ¿te acordás que yo casi que no te he pegado porque siempre he visto que que has sido un niño muy obediente siempre has hecho caso no tengo nada que hablar de ti y ahora, ¿cómo es eso que tu mamá me está diciendo todo lo contrario? ¿desde cuándo empezó con eso? más o menos ya tiene una semana que casi no llega luego a la casa siempre está ahí distraído, como que pensando cosas y no sé qué le está pasando bueno, vení sentarte aquí mejor aquí mira vamos a platicar y vamos a servirle a él este, mira pues Chepe te voy a llamar por tu nombre yo no quiero que te me vayas a perder o alguien te está mal aconsejando pero sale él en las tardes para mar y cuando yo no estoy él cuando tú no estás siempre coge la cuando tú no estás y se va ¿y por qué? porque él tiene miedo que tú lo miras que él sale solo cuando tú estás en casa él está también pero mira, para ahí la culpa la tienes tú también porque si ya tiene una semana eso o más yo no sé ya me hubieras dicho porque para yo hablar con él y no dejar que las cosas crezcan pero no va a ser doña Juanita sí, así es así le digo yo yo le estaba diciendo a ella que mejor le dijera a usted porque si no él va a ir creciendo le digo yo y así va a ir ya no lo va a poder ya dominar más que todo le digo a ella mira pues yo no te voy a pegar ni nada pero lo que voy a hacer es aconsejarte ¿tienes hambre? ¿tienes hambre? agarra comida ahí come mira pues te voy a poner de ejemplo esto y el papá te voy a meter esto en tu mente mira el papá que ama a su hijo lo corrige que se te quede bien claro esto por ejemplo mira pues este palo mira este palo está torcido pero por qué está torcido porque desde un principio cuando el palo era pequeñito no se fue torcido nadie lo enderezó a cambio si hubiera sido un palo pequeño ya viene uno le pone un palito a la par y lo amarra y sigue recto pero este palo ya está viejo yo si lo quiero enderezar no puedo ¿por qué? porque ya está viejo y él creció torcido y así va a quedarse torcido hasta que se muera entonces yo no quiero que pase eso contigo yo quiero mira que no agarres malas costumbres ¿quién te está aconsejando? decime sin confianza no te estoy regañando no te estoy pegando no simplemente te quiero aconsejar para que seas un hijo mejor cada día y que un día digas me siento orgulloso que mi papá me dio buenos consejos eso es lo que quiero ¿quién te está aconsejando? contame en confianza es que dice papá que hay un un amigo que me está metiendo cabezas que no le ha dado a mi mamá que cuando me van a hacer oficio me dijo salió yendo mejor ya no me das caso como así hace él por eso me dijo me dijo él que no hiciera caso pero tú yera me dijo él cuando te quiere pegar salí corriendo no te van a hacer oficio salí corriendo me dice él entonces yo le hice caso a él o sea que hay un patojo que te está mal aconsejando si es un patojo que me está diciendo que no va a la casa salí corriendo con su tal de tu mamá me dice él mira panel yo no quiero que siga allá por ese camino entonces mejor pedirle disculpas a tu mamá no hay que dejar que eso crezca ni que sea grande deja tu comida pedirle disculpas a tu mamá de ahí vas a comer mira hasta tu corazón se va a sentir tranquilo pedirle disculpas por lo malo que te has portado con ella y vamos a comer mira en paz no quiero comer sin antes estoy enojado con tu mamá tu mamá contigo entonces las cosas así me salen bien pero yo la ves para que no no tengas pena mi hijo yo no quiero que tú agarres malos caminos que seas un niño obediente y pues que no le hagas caso a esos malos amigos que te han impulsado a hacerlo malo imagínate que yo te quiero mucho y pues no no quiero verte que actúes de esa manera vieras me duele en el corazón saber que tú siendo mi hijo que te quiero mucho y me haces eso así es que no le pongas atención a esos amigos cuando el diablo llega a tu corazón dile no porque tú eres hijo de Dios así es que tú sabes que tu papá te quiere mucho yo también y no no tienes que actuar de esa manera ya me lo voy a hacer caso a mi amigo y mamá hoy sí ya entonces hoy sí vas a comer vamos a comer hasta ahí voy a comer también y pues gracias con nosotros gracias por estar aquí invitándonos también porque me alegro porque también ya se arregló lo de este niño es que tiene que ser ahorita antes de que las cosas se empeoren porque ya cuando todo está bien enraizado ya acuesto así le decía yo a ella bueno así es amigos bendiciones bendiciones esta fue una mini dramatización con doña Juanita y doña María doña María Pablo Chepe y le vi tras de cámaras como el mal aconsejador no pero eso fue una dramatización así que espero que les haya gustado amigos vieran que nos surgió de la nada esta idea y y la hicimos verdad si hay ahí algunos errorcitos pues es la primera vez que hacemos esto espero que les guste dejen sus like sus comentarios y pues poco a poco vamos a ir mejorando y vamos a ir haciendo hay mucho por delante Amari así es espero que nos apoyen y siempre nos acompañen donde quiera que vayan siempre va doña María y doña Juan bueno así que amigos bendiciones espero les haya gustado hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.